El Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidades es un servicio directo del Ministerio de Inclusión Económica y Social que brinda trabajos integrales y de alimentación para la población con discapacidad intelectual, física y sensorial. Este nuevo centro tiene una nueva política que está vinculada hacia la inserción social y económica de las personas con discapacidad. La ayuda social va encaminada a personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, priorizando a los beneficiarios de pensiones no contributivas, trabajando en varias áreas con el fin de insertarlos en la vida diaria y en el plano económico. Las salas que tenemos adecuadas son salas de adecuación para artes, para música, tenemos un infocentro también en el que se están adecuados programas específicos para el desarrollo de las capacidades en informática. Existen también capacitaciones para las familias que poseen miembros con discapacidad, para fortalecer el avance de los mismos. Yo creo que es fundamental la corresponsabilidad y el trabajo con las familias para que haya un cambio de actitud en la potencialización de cada una de las capacidades también en las casas. Varios cambios de infraestructura y talento humano se vienen dando para seguir apuntalando a un mejor servicio. Entonces este centro pretende atender a muchas más personas, estamos adecuando también el espacio físico para recibir a más personas y hemos implementado un cambio también en el personal, con personal capacitado, tenemos 17 profesionales de distintas áreas. La ubicación de este centro diurno de desarrollo integral está ubicado al frente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. En la actualidad se viene trabajando con personas con discapacidad con edades de 12 a 65 años. Javier Torres, El Informativo.